Muy buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Martes, espero que estén muy bien. Chicos, me gustaría saludar a cada uno de sus papitos, sus mamitas y darle gracias a Diosito por seguir cuidándonos y protegiéndonos porque aún chicos sigue rondando por ahí el coronavirus y tenemos que protegernos. ¿Sí chicos? Muy bien. ¿Y cómo te proteges? Utilizando el alcohol, tu mascarilla, tu protector facial. ¿Sí chicos? Muy bien. Ahora, también darle gracias a Diosito por seguir cuidándonos y protegiéndonos. ¿Sí chicos? Muy bien. Entonces chicos, vamos a empezar con una canción que ustedes ya conocen. Vamos a poner la música. ¿Ya? Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte más, un corazón para adorarte. Eh, 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 dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte más, un corazón para adorarte. Eh, eh, dame un nuevo corazón. ¿Y cómo tiene que ser tu corazón? Limpio como el cristal, dulce como la miel, mi corazón será como el tuyo. Limpio como el cristal, dulce como la miel, mi corazón será como el tuyo. Limpio como el cristal, dulce como la miel, mi corazón será como el tuyo. Limpio como el cristal, dulce como la miel, mi corazón será como el tuyo. Limpio como el cristal, dulce como el cristal, dulce como el cristal, dulce como el tuyo. Muy bien chicos, que lindo. Muy bien chicos, el día de hoy vamos a seguir recordando y reforzando la clase de comunicación. ¿Sí? Vamos a trabajar, ¿sí? Trabalengua, ¿sí? ¿Qué era una trabalengua, mi yo, sí? ¿Sí? Era, ¿sí? Un juego muy, muy divertido, ¿sí? En el cual encontramos, ¿sí? Algunas palabritas muy difíciles de pronunciarlo, ¿sí? Y algunos sonidos parecidos que suenan, ¿sí? Al pronunciarlo, ¿verdad? Y de esa manera también podemos decirlo mucho más rápido y veloz, ¿verdad, chicos? Muy bien, entonces vamos a seguir reforzando a la trabalengua, ¿sí? Recuerda que el día de hoy te vas a aprender una trabalengua cortita, pequeñita, ¿sí? Y me vas a contar, ¿sí? Muy bien, aquí yo tengo dos trabalenguas. La primera trabalengua, ¿sí? Y vamos a colocar, pero antes vamos a ver qué es lo que dice. A ver, hay una niña ahí. ¿Ven? Dice. ¿Qué dirá aquí? Dice. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas, tú tan bonito? A la era verdadera. Pimpón, fuera. ¡Guau, qué lindo! A ver, otra vez. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas? Tú tan bonito. A la era verdadera. Pimpón, fuera. ¡Guau! ¿Quién se estaba yendo tan bonito? Pito, pito, ¿no? Pito, pito. Dos veces pito, ¿ya? Pito, pito, gorgorito. ¿Sí? Pito, pito, gorgorito. ¿Dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera, dice. Pimpón, fuera. A ver, una vez más rápido, ¿ya? Pito, pito, gorgorito. Muy bien. ¿Dónde vas tú tan bonito? Muy bien. A la era verdadera. Y por último, pimpón, fuera. ¡Guau, qué lindo! ¿A dónde se iba? A la hora verdadera, dice. Pimpón, fuera. Y se fue nuestro amigo Pimpón. La siguiente, ¿sí? Imagen. Hay un niño. A ver, ¿qué dirá aquí, chicos? A ver, ¿qué es el trabalenguacera? Todos cuentan hasta cinco. Ya, a ver, repetimos otra vez. Todos cuentan hasta cinco. En la casa de Francisco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Uy, qué fácil! A ver. Todos cuentan hasta cinco. En la casa de Francisco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Quiénes contaban en la casa de Francisco? Todos, ¿verdad? ¿Hasta cuánto contaban en la casa de Francisco? Hasta cinco, ¿verdad? A ver, vamos a volver a hacerlo. Todos cuentan hasta cinco. En la casa de Francisco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. A ver, más rapidito, ¿ya? Todos cuentan hasta cinco. En la casa de Francisco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Guau! Muy rapidito, ¿verdad? A ver, ahora lo vas a hacer tú. A ver. Uno, dos, tres. Todos cuentan hasta cinco. En la casa de Francisco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy fácil, chicos. Uno de ellos se pueden aprender. Y me puedo, o quizás, de repente tienes otra trabalengua, ¿sí? En casita que es más fácil, ¿ya? Qué lindas trabalenguas, ¿verdad, chicos? Muy, muy divertidas para poder jugar. Algunas palabras son muy difíciles, pero lo más importante es que tú lo vas a lograr, ¿sí? Muy bien, mis amores. Ahora, para la tarea que vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar. Y dice aquí, aprende la trabalengua y pinta. Vas a pintar, ¿sí? Y te vas a aprender esa trabalengua, ¿sí? Está muy cortita. Dice acá. Paco guarda las pocas copas. Paco guarda las pocas copas. Paco, ¿verdad? Que poco a poco lo sacó, ¿verdad? A ver, otra vez. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Paco sacó. ¿Ven? Más rápido, ¿ya? Paco guarda las pocas copas que poco a poco Paco sacó. Uy, un poquito difícil, ¿no? Pero lo vamos a hacer excelente. A ver, la última. Paco guarda las pocas copas que poco a poco Paco sacó. ¿Quién guardaba las pocas copas? Paco, que poco a poco las sacó. Primero las sacó y después lo volvió a guardar. Las pocas copitas, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos el día de hoy. Para poder seguir reforzando la clase del día de hoy. Comunicación, ¿sí? No se olviden de hacer sus trabalenguas, ¿sí? Les mando un beso y un fuerte abrazo, chicos. Chau, chau.